Para simplificar, nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número? Por ejemplo, ¿se podrán dividir entre dos? Sí, ¿verdad? Porque ambos números terminan en cifra par. Entonces, a ver a cada uno. Primero, arriba 60 entre 2 es 30 y debajo 72 entre 2 es 36. Listo, ahora 30 y 36 todavía terminan en cifra par, así que de nuevo entre 2. Arriba 30 entre 2 es 15 y debajo 36 entre 2 es 18. 18 todavía se puede entre 2, pero arriba el 15 ya no. Entonces ya no, pero sí se pueden entre 3 ambos. 15 entre 3 es 5 y abajo 18 entre 3 resulta 6. 5 y 6 ya no se pueden dividir entre un mismo número, ¿verdad? Por ejemplo, 6 se puede dividir entre 2 o entre 3, pero 5 no. Por eso termina ahí, 5 sextos.